Ahí están esos p********* de la DEA. El p********* del Salazar y la mascota del títere. No sé, don Aurelio, pero si esa gente se está exponiendo de esa manera es porque van sobre ese esfuerzo. Yo creo que está vuelta a ese h*********. Igual tienes razón. Déjame ver cómo lo resolvemos. Hay un movimiento raro, pa. Hay unos árabes escondidos. Hay un ch*********. Llévalo, ch*********. Hay demasiada gente aquí. No creo que podamos recoger la merca. Pero de que va a haber plomo, va a haber plomo. ¿Cómo que no podemos recoger la merca? Don Aurelio, nosotros no podemos quedar aquí cruzados de brazos viendo cómo se pierde esa merca, o si no, vamos a tener que pagar con la vida. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Le está haciendo hachicel? ¿Le está arrugando o qué? A mí no se me arruga ni en la alberca, compa. Pero no voy a arriesgar a mis hombres por esa p*********. De todas formas, vamos a dar plomo y vamos a arriesgar la vida. ¡Muntiva! Esto puede empezar ya. ¡Armen! ¿Quiénes son? Es el agente de Ali, enemigos de la madame y socios de Pastrana. Ah, ¿qué es la canción con ese p*********? Pensé que ya le habíamos partido a la madre. Pues, ni modo, vamos a romperle la madre a sus viudas para que se reúnan con ellas. ¡Mijo! ¡La roca! ¡Mijo! ¡Mánícate con la gareña devolada! ¡Se fue! ¡Mirrutito, una tirada! ¡Una tirada! ¡Una tirada! ¡Una tirada! ¡Ya! Eso no es contra nosotros, es por allá. No se pueden escapar. Cierren el puerto, todas las entradas. Si no se detienen, disparen a matar. ¡Es una orden! ¡Vamos! Rápido. ¡Recarguen, muchachos! Pero discretamente. ¿Acaso ordeadón? Ahora sí, haré con todo. ¡Vale! 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 ¡Vale!